METAL BLUES BAND Esto es la jaula Sabe algodón que te llevarás a casa Sex saquetón, rima caza Hay un lugar que te está esperando y fuera Hay un local y suena rap en frente de esa acera Llevamos ya, casi cerca de una década Y así nos va, portoyacos fue pecada Acostumbrada a la balada, era sonada En cualquier parque, en cualquier parte tanqueada Sudada, la lona de un brieker que bailaba Manchada la patada, era artista que pintaba Así sonaba un DJ que es pratiaba Y que en cuanto rapeaba Despierto el verbo, vigilando el muerto Las cosas que conecto me hacen perder el tiempo Vamos contra el viento, el aroma lo detecto El tacto de un tic-tac Y el daño llevo ya, quien lo iba a pensar Haciendo temas sin parar y no pueden convirla De plaza en plaza y de bar en bar Estilo rima caza, te revienta el festival El huracán, mi clan, se tute tu plan Y a tu fan, tras el rastro del volcán En si viven felices en su bola de cristal Tú metes las narices que hablas tanto por detrás Me curo cicatrices a base de rap metal Se me olvida lo que dice Los hijos marcan bíceps, las hijas marcan tetas La gente que se aburre las cosas se las inventa Aaaaaahhh Under metal, refused Shimurai Studios 7 kilos tío Ay, ay, ay La verdad está en el barrio Aquí no es a diario Aquí prefieren jardos Antes de entrar en el diario Otro tema más Repite el terminiario Un golpe más gordo Dentro del cantoario Samurai Studio La semilla de Manuela Aquí te faltan rimas Milla de Manuela Caminando solo por el alquitán Contentando mis fuerzas Hábitos, dígitos Buscan internet No pueden detener el tren Que envidia me das Para ti es la vida Joven, guapo, con dinero Las chicas detrás haciendo cola